Les contamos entonces que un alivio para el gobierno nacional se produjo en las últimas horas en el Congreso de la República. Los liberales lograron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para apoyar la reforma pensional en su segundo debate. José Miguel Polanco, ¿cómo se logró destrabar la discusión del proyecto? Ana Minela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La clave fue la reunión que se hizo de manera paralela en la casa de Nariño con la gran mayoría de senadores liberales. Mientras el Ejecutivo buscaba los votos, la oposición buscaba levantar la sesión por la falta de quórum. Para algunos sectores políticos, los liberales salvaron la patria, pero para otros, los liberales cambiaron de parecer y ahora apoyan al gobierno nacional. Aquí la crónica. La clave para destrabar la reforma pensional en el Senado de la República fue la reunión entre el gobierno nacional y la gran mayoría de los integrantes de la bancada del Partido Liberal en la casa de Nariño. Mientras esto pasaba en la casa de Nariño y ante la ausencia del Partido Liberal, en la plenaria del Senado, la oposición buscaba romper el quórum y así evitar que avanzara la discusión del proyecto. La verificación del quórum, habrá registros, señor secretario. Así se veían las sillas de la mitad del recinto, totalmente vacías. Desimuladamente y como si nadie los viera, poco a poco se fueron saliendo de la plenaria para hacer su cometido. La jugadita no salió y fue el senador Antonio Correa del Partido de la U quien pidió respeto a los congresistas que se salieron. No es posible que se siga pidiendo verificación de quórum y cuando no se logra el objetivo, después se entran a tirar discursos largos, retardatarios, que lo único que hacen es colocar obstáculos a la discusión y votación. Mientras el Partido Liberal llegaba al recinto del Senado, el gobierno movía sus fichas. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, puesto por puesto, buscaron los votos para hundir la ponencia alternativa presentada por la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. ¿Cómo nosotros, haciendo un sistema de protección a la vejez, apreciada senadora Sonia, cómo vamos a seguirle brindando subsidios a quienes lograron a lo largo de su vida cotizar más? Si es que estamos hablando de justicia social, o por lo menos así nos lo presentó el presidente Gustavo Petro. La movía del gobierno funcionó. Con 59 votos, la plenaria hundió la ponencia alternativa y le dio oxígeno a la reforma pensional presentada por el gobierno. Dentro de los acuerdos con el Partido Liberal, está reducir el umbral de cotización obligatorio en el fondo público de tres salarios mínimos a 2.3. La discusión del umbral es hasta dónde, a quiénes vamos a seguir acompañando con un apoyo económico para que logren pensionarse en este país. ¿Qué salarios? La oposición ante la derrota aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro. Yo siempre digo que el que vota esta reforma pensional tiene que coger los nietos y hacerle una maletica para que vaya a vivir en un país que sea fiscalmente viable, porque este no lo va a hacer. El Ejecutivo cantó victoria por este primer paso para discutir en segundo debate la reforma pensional. Hoy se espera que inicie el debate de su articulado. Gracias. Gracias.